Pues como te comento, anteriormente mi equipo estaba y había terminado contrato y de repente me llega un mensaje en Facebook de una persona egipcia, de que si estaba interesado de venir a fútbol egipcio y la verdad al principio lo dudé mucho. Dije, Egipto, ¿eso dónde queda? Le pregunté yo, ¿eso dónde queda? No, pues es tal lugar, así. Y pues ya empezando a hablar seriamente con él, me dijo, pues mira, hay una opción. Antes me había dicho que había una opción para ir a Arabia Saudita, a un equipo de segunda división. Ya pasando el tiempo, me dice, no, ¿sabes qué? Hay un equipo que está interesado, se llama el Mocao Luna Larap, de la primera división de Egipto. Y ya pues yo con mis amigos que han estado por acá, por este medio, por este rumbo, ya empecé a preguntar. Y me dijeron, no, pues mira, por una parte es bueno, pero por otra es mala, y así y todo. Y bueno, dije, soy una persona que en este medio me gusta ser aventurero, me gusta probar retos difíciles. Y bueno, le dije que sí, el club me mandó la oferta, ticket y todo. Y bueno, dije, a las de Dios me vine y mira, aquí ya voy para tres años de estar aquí. Sí, al principio tenía duda. Obviamente uno se mete a investigar cómo es el país en YouTube, porque en América, más que todo, bueno, en mi país, en los países donde he estado, se ha hablado mucho de la guerra, de estos lados de por acá. Y pues a uno como que sí le da un miedito al principio, ¿no? Porque ves en las redes sociales y tiene una historia un poco fea. Entonces, hasta que a lo mejor uno no prueba las cosas o no está ahí para confirmar, ¿cómo vas a saber que sí es verdad todo eso? Y bueno, hasta que dije, vamos a probar, me vine y aquí estoy, gracias a Dios. Y es todo lo contrario, esto es un país hermoso, bonito, tranquilo, que cualquiera se puede amañar aquí. La verdad, no sabía absolutamente nada. Sí tenía por ahí varios compañeros, varios amigos que habían estado por este rumbo, como en Irat o Arabia Saudita, pero aquí en Egipto no. Entonces, la verdad no sabía nada, hasta que ya empecé a investigar más a fondo, que pues había estado Calderón, Diego Calderón. Habían estado otro, creo que en Empi, y por ahí pues me fui, empecé a investigar con ellos y siempre me hablaban bien de aquí, de fútbol y del país. Fíjate que no había caído en cuenta en eso. Pero ahorita que me lo dice, bueno, voy a estar más pendiente y bueno, te digo, ese es el trabajo que venimos haciendo todos desde que llegó el profe. Y bueno, toda la bendición de Dios. Es una pregunta algo difícil, pero te digo, desde que llegué aquí con mi familia, nos ha gustado el país, la gente nos ha tratado muy bien. Es un país tranquilo, donde se puede vivir tranquilamente. Y bueno, como te digo, todo el futuro te da, te tiene cosas buenas y cosas malas y bueno, también es como uno se porte en la vida y si bueno, y si se da esa oportunidad de que me pueda nacionalizar o que me pueda llegar una bendición de esa, la tomaría sin pensarlo dos veces. Sí, sí es un obstáculo, pero también depende de la mentalidad de cada quien. La verdad, es un idioma muy difícil, pero te digo, con mi esposa, bueno, ahorita no está, pero cuando estaba, ella habla inglés. Y yo no hablo nada, no hablo nada inglés. Y bueno, cuando salíamos a comer o algo así, pues ella era siempre la que pedía de comer o algo así. Y yo siempre, así como que captaba las cosas, decía, bueno, ella dijo esto, esto, es así. Y bueno, y ahí poco a poco le fui agarrando lo más básico del inglés. Pero o sea, no te hablo perfectamente, pero ya sé pedir una comida o algo. Pero el idioma árabe sí es muy, muy difícil. Pero igual, también sé lo básico, saludar, samaleco, aleco ensalado, pues varias cositas ahí que voy aprendiendo, pero sí es muy difícil. Y con los compañeros, este, bueno, unos me hablan en inglés. El inglés sí lo entiendo poco, lo entiendo poco, pero no lo hablo, no lo hablo bien. O sea, no lo hablo muy, muy bien. Pero sí, en el fútbol, como te digo, eso es un solo idioma. Eso con señas, con aquí y allá, pues se entiende un poco. En Egipto, no, pues muchas. La primera vez que llegué acá, fui a un centro comercial, Sinistar, que está aquí cerca. Y pues no sabía nada. Obviamente sí me sabía manejar en Uber, pero no podía, no podía como que comprar algo, porque pues no sabía qué decirle, véndeme esto, qué precio. Y bueno, yo tenía mucha hambre, porque no tenía nada que comer en la casa. Y yo, ¿cómo hago para pedir una hamburguesa? ¿Cómo le digo? No sabía nada, o sea, no tenía nada en la mente, nada, nada. Y hasta que yo dije, ¿cómo, cómo, cómo le hago? Y la persona que me estaba atendiendo me estaba haciendo así. Y yo, ¿qué quieres? Me hablaba en árabe, pero yo no le entendía nada. Hasta que, no sé, se me dio la idea de agarrar el celular y tomarle una foto a la hamburguesa. Y se le enseñé, mira, sí, ¿me puedes vender esta? Y la persona cantó y dijo, ah, ok. Y ya, pues me la trajo. Y yo así, oh. Y ya le habló a mi esposa y le dije, ¿sabes cómo? Pedí la hamburguesa. Mira, tomé una foto, le dije que me vendiera esa. Y ya, pero es algo muy, muy chistoso, porque, o sea, ¿cómo se te vienen muchas cosas a la mente tan rápido? Y bueno, así pude tenerme hamburguesa y comérmela. Ah, y con el precio, obviamente, pues ahí están los números. Que gracias de estar en español, hasta el uno, hasta, y ya pues pude, agarré un billete el más grande y se lo tuve que dar y ya me dio el vuelto. Sí, me ha tocado conducir varias veces. La primera vez fue a una playa, a un mar que queda aquí cerca como a dos horas, una hora y media. Cuando estaba mi familia aquí, rentamos un carro, pusimos la ubicación y no fuimos. Pero obviamente, ya cuando sales de la ciudad, pues, es más tranquila la carretera, más sola y, bueno, esa fue mi primera vez. Creo que la segunda, la segunda, la tercera vez fue con un compañero que fuimos a buscar un carro, no sé a dónde, por el rehab, no sé a dónde, un lugar aquí bien lejos. Y también manejé, ahí me di cuenta que manejan lo más feo que he visto en mi vida. Como no hay semáforos, no hay esas cosas, siempre la gente pitando y eso te desespera, no sabes si para allá o para acá. Pero bueno, gracias a Dios supe, supe llegar y llegamos bien. La tercera, la cuarta vez nos fuimos a Urgaz en carro también. Rentamos un carro, la ubicación del hotel y nos fuimos y gracias a Dios llegamos y regresamos. Sí, me ha tocado manejar varias veces, pero sí, la verdad es muy complicado manejar aquí. Ah, sí, estoy bien con mi Uber, el Uber me lleva, me trae y no pasa nada. ¿Qué es lo que se ha ido a Urgaz en México? Ellos ahorita están, bueno, no están por todo esto de la pandemia, nos agarró aquí, pero bueno, gracias a Dios pudimos viajar. Ellos viajaron a México, ya no pudieron regresar por cómo estaba todo, por evitar una tragedia. Y bueno, ahorita se quedaron en México, ellos son mexicanos, viven en San Luis Potosí, un estado, una ciudad de México. Y bueno, allá están y ojalá puedan regresar pronto por lo que uno solo. Bueno, ahorita ya estoy con mi hermano menor, que también está aquí, pero sí, obviamente hace falta la familia. Tengo dos niños y ahorita voy a tener una niña bien en camino. Sí, les gustó, les gustó mucho Egipto, ya tenían muchas amistades acá de otros países. A mis hijos pues les gustaba mucho, bueno, les gusta mucho, igual ya me hablan, papá, ¿cuándo vamos a ir a Egipto? Ya queremos ir contigo. Este, el más grande que tiene va para nueve años, ya estaba estudiando aquí inglés. El chico que tiene tres, pues estaba aquí en casa y pues siempre a los juegos, a los centros comerciales. Y le gustaba mucho la cama y ya, y cosas así, pues como que extrañan esas cositas. Y ojalá pronto puedan retornar y, pero sí, sí les encantó este país porque, pues como te digo, es tranquilo. La gente con la que hemos tratado, pues nos ha tratado bien. Y, y bueno, a gusto ellos acá. Oh, pues tengo dos, que son unas pirámides, que bueno, se habla mucho en mi país o en cualquier país de, de América Latina. Y, y Urgá, el Guna, que son unas playas muy bonitas, un lugar tranquilo para, para disfrutar con la familia. Bueno, los estadios en Egipto, pues me han, me han parecido bien. Eh, creo que uno no se puede quejar de, de eso porque cuando, cuando uno empezó a jugar, empezó a jugar en, en la tierra, en el cemento, en la calle. Así que, tener una cancha de pasto, una cancha donde, donde, donde puedas jugar fútbol, creo que es un mérito para uno. Porque, como te digo, uno empezó jugando en la tierra, en la calle, con los niños, corriendo. Y, y vas a llegar a un estadio, donde de pronto el Césped no es el mejor, pero, pero eso te, es lo que te va a hacer feliz. Entonces, creo que no hay que quejarse. Eso ya lo, lo verá la gente que, como te lo explico, la gente que, que bueno, que se dedica a eso, que, que, que sabe que a lo mejor no es adecuado para, para el buen fútbol. Pero, pues uno como jugador, eh, tiene que, eh, o sea, es, tener ese privilegio de, de, de jugar y de poderse divertir, sea donde sea. Así que, para mí, este, creo que no, no es algo, no es algo, alguna excusa. Porque, el, la primera vez que me tocó jugar en ese estadio del Banco El Asli, me decían, oh, que es muy pequeño, que la cancha está mala. Y, y yo así, oh, al principio me preocupé y resulta que ese día metí un gol. Y dije, bueno, ¿por qué está mala la cancha si acabo de meter un gol? Entonces, creo que para mí no es excusa.